Y desde horas de la tarde en el municipio de Chacao, específicamente en Altamira, grupos violentos mantienen en su sobra a los habitantes de la zona. Jaiber López nos trae más detalles. Adelante, Jaiber. Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en las adyacencias de la plaza Altamira, pues en el día de hoy, nuevamente los grupos violentos han intentado cerrar las calles de esta principal arteria. Esto con diferentes objetos y barricadas que ya han cobrado la vida de dos ciudadanos, dos venezolanos. Nosotros invitamos a escuchar palabras del general de brigada, Manuel Quevedo, quien es comandante del coro número 5, para que nos traiga todos los detalles de los diferentes procedimientos que se están realizando aquí. Y muy importante también, hacerle un llamado a la paz al pueblo venezolano. Sí, bueno, en el día de hoy hemos tenido dos jornadas muy interesantes en la ciudad capital. Una fue la marcha de las mujeres por la paz, de la cual no se presentó ningún tipo de incidente. Todo se ha realizado con normalidad. Allí, pues, el presidente ha ratificado el llamado a la paz que ha hecho a toda la sociedad venezolana. El comportamiento cívico que ha realizado, bueno, nuestras mujeres, ¿no? Valientes mujeres que fueron a celebrar su día de una manera pacífica, de una manera alegre. Por otro lado, también la concentración que tuvimos en el Marqués, en la parte positora. Allí se realizó con normalidad. Toda la concentración se hizo también de una manera pacífica, salvo aquí una situación que se ha presentado en la Plaza Altamira y que ha requerido la intervención de la Policía Nacional Bolivariana acá durante la noche. Bueno, queremos hacer nuevamente ese llamado a la paz en líneas generales. Aquí nosotros tenemos un pueblo que queremos vivir en paz, como hermanos, todos. Mayoritariamente la gente se retiraron a su casa, la gente ha ido a los comercios, la gente está saliendo con absoluta normalidad. La gente quiere vivir en paz. La gran mayoría de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, están en la calle, en paz. Esto es solamente un grupo alimentado, pues, de la maldad. Son instrumentos hechos con la firme intención de hacer daño. Los llamados Miguelitos, que ha hecho acá la Policía Nacional Bolivariana una incautación importante, establecida por toda la vía. Por toda la vía, las riegan con aceite para que nuestros motorizados, y también los de ellos, se caigan. O sea, es un hecho que se está realizando con premeditación, alambre de púa, establecido a una determinada altura. Recomendado, pues, por estas personas, estas personas que son fascinerosas, que son orientados por oficiales, que, por supuesto, de una posición indigna, indigna de llevar, pues, la pelea entre hermanos. Entonces, nosotros ratificamos el llamado a la paz, que ha hecho nuestro comandante en jefe, ese tendido de la mano, que lo ha venido haciendo reiterativamente, cada vez que puede, él viene y hace ese llamado a la paz. Bueno, nosotros ratificamos, aquí estamos trabajando conjuntamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, y bueno, quiero dejar que mi general Pérez Urdaneta, dé una explicación de la situación que hemos tenido acá en la Plaza Altamira. Bien, amigos, con nosotros también se encuentra el general Manuel Pérez Urdaneta, quien es comandante de la Policía Nacional, que nos ha tratado en todos los detalles de ese procedimiento que realizaron aquí en la Plaza Altamira, y también es importante destacar que el gobierno revolucionario nunca ha rechazado lo que son las marchas pacíficas, las protestas pacíficas consagradas en el artículo 68 de nuestra Constitución. Así es, inicialmente, a las cuatro y media de la tarde, se presentó un grupo de aproximadamente entre 1.500 y 2.000 personas, personas que por la avenida Don Bosco bajaron en dirección al distribuidor La Altamira, con el propósito de cortar esa arteria vial. Sin embargo, con ellos se dialogó, se negoció, y entendieron que también era un derecho del resto de las personas transitar libremente por esa arteria vial. Inmediatamente después se presentó otro grupo de personas violentos del lado de la avenida Luis Manoche. También hicimos el intento de negociar, pero allí no hubo ninguna posibilidad de establecer comunicación con ellos. Y iniciaron pues agraciones hostiles contra la fuerza policial. Nosotros inicialmente tuvimos que ir paulatinamente avanzando por cuanto no conseguimos Miguelito, Alambre Púa, Barricadas. Fuimos objeto de acciones hostiles con metras. Incluso hasta de algunos edificios lanzaban materos sobre los elementos policiales. Y tuvimos que ir avanzando poco a poco para ir limpiando el terreno y garantizar la seguridad de los elementos policiales. Después de tres horas aproximadamente, logramos llegar a la Plaza Altamira, donde finalmente logramos restablecer la normalidad en la zona que era importante. Habían personas con muchas horas detenidas en la avenida Francisco Miranda a causa de las trancas que habían colocado los manifestantes y la cantidad de basura que estaban quemados. Ya para este momento básicamente quedan grupos de 10, 12 manifestantes que de manera aislada siguen insistiendo sobre sus acciones hostiles. Y bueno, en todo este proceso desafortunadamente, bueno, tuvimos dos funcionarios policiales con heridas leves, los cuales fueron evacuados y fueron atendidos oportunamente. General, ya por último, ¿cuál es ese llamado que le va a hacer pueblo venezolano a la paz? Ya que estas son acciones que no nos caracterizan a nosotros, y usted lo decía, han lanzado materos diferentes objetos con tunetes. ¿Cuál es ese llamado que usted como autoridad le va a hacer pueblo venezolano? Sí, mira, necesariamente tenemos que vernos como un pueblo que tiene un origen de paz. Me llamó la atención que vi 2.000 personas a las cuales se le habló y entendieron y comprendieron la necesidad de manejarnos esos niveles de paz y de tranquilidad. Asumieron pues la responsabilidad y regresaron a la Plaza Altamira. Sin embargo, hay un grupo que definitivamente no es proclivo a la paz. A eso se le llama, se le hace un llamado para que entienda, pues que la forma de llegar es a través del diálogo, de la paz, de la sana convivencia y establecer los nexos de comunicación necesarios para encontrarnos y entendernos. Venga, amigo, importante información que nosotros manejamos por los momentos de aquí en la Plaza Altamira. Nosotros nos mantendremos muy atentos para llevarle cualquier información que se maneje de aquí. Nosotros con esta información vamos a retomar el pase a los estudios.